Listo, muy buenos días a todos, a todas, una cordial bienvenida a este segundo webinar de una serie de tres que hemos organizado en la alianza FAO, ICA, SECAC y CIECA sobre cómo participar en la sexta edición de la rueda virtual de negocios de las cadenas agroalimentarias. El día de hoy dialogaremos sobre la preparación de las empresas durante el desarrollo de la rueda de negocios y aprovecho para extender la invitación al tercer y último webinar que se llevará a cabo el 25 de agosto en el que conversaremos sobre el seguimiento ex post de la participación en la rueda de negocios. Y comentar también a los asistentes que la rueda virtual de negocios se llevará a cabo del 5 al 9 de septiembre. A lo largo del webinar iremos compartiendo los enlaces de registro, tanto para participar en la rueda virtual como en el webinar de la siguiente semana. A continuación yo quisiera abrir el espacio a Osvaldo Segura, quien es especialista en competitividad de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano y que nos va a ofrecer unas palabras de bienvenida. Adelante, Osvaldo. Gracias, Susana, y buenos días a todos y buenos días a los aliados que estamos trabajando en este esfuerzo ICA, CIECA, FAO y SECAC, con tal de proveer una herramienta a la región y a América Latina en general para hacer negocios internacionales. Como dijo Susana, esta es la segunda conferencia que estamos haciendo. está enfocada en cómo participar específicamente en la rueda de negocios. La primera conferencia fue cómo prepararse para la rueda de negocios. Los que no pudieron participar en esa conferencia, ahorita vamos a poner el link donde puedan verla y puedan también prepararse para la rueda de negocios. Y vamos a tener una tercera conferencia, como también mencionó Susana, el 25 de agosto, que es qué debemos hacer o darles tips de cómo, qué acciones implementar para dar seguimiento de la rueda de negocios. La rueda de negocios obviamente se enfoca a presentar los productos, a conocer a posibles compradores y vendedores, pero hay que darle seguimiento para poder concretar estos negocios. Perdón. Importante decir que esta es la sexta versión que estamos haciendo con resultados muy importantes que ahorita Esmeralda nos va a presentar y los invitamos a que aprovechen esta oportunidad que estamos brindando nosotros para poder mejorar los negocios. Adelante, Susana. Muchas gracias, Osvaldo. Agradecemos sus palabras y con esta calurosa bienvenida pues damos inicio a las actividades programadas. El webinar de hoy quiero comentarles que está conformado por una exposición sobre cómo participar en la rueda virtual de negocios, sexta edición, por cierto, desde cómo realizar el registro, pero también qué aspectos tomar en cuenta durante el desarrollo de la rueda virtual. Posteriormente escucharemos el testimonio de la empresa Acugolfo a cargo de la empresaria Delsa Lobo, a quien también damos la más cordial bienvenida. Y abriremos un espacio de reflexiones por parte de los panelistas. Al finalizar tendremos un espacio para preguntas y respuestas, además de el cierre a cargo de uno de nuestros colegas panelistas. Bien, quiero recordarle a nuestro amable auditorio que pueden disponer del chat para colocar sus preguntas y que estaremos compartiendo también vía chat el enlace de una encuesta de satisfacción sobre este webinar, así como el enlace de registro para la rueda virtual. Bien, pues damos inicio entonces y bienvenida Esmeralda Orellana de SIECA para que nos comparta cómo participar en la rueda virtual de negocios. Adelante, Esmeralda. Buenos días, solo me confirman si ya pueden ver mi pantalla. Se puede ver. Muy bien. Bueno, mi nombre es Esmeralda Orellana. Actualmente soy especialista en promoción comercial y estamos a cargo de la rueda virtual de negocios de cadenas agroalimentarias, sexta edición. Como ustedes pueden ver, esta rueda dará inicio del 5 al 9 de septiembre, pero nosotros ya hemos iniciado convocatoria. Si ustedes tienen interés, muy pronto vamos a estar compartiendo los enlaces para que ustedes puedan registrarse y así un técnico de negocios pueda comunicarse con ustedes. Bien, como pueden observar, esta ya es la sexta edición. Desde el 2020 estamos trabajando junto con IICA, CK y IICA, FAO y CECAC para poder aumentar las exportaciones a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Como ustedes pueden ver, el aumento de las empresas participantes ha ido mejorando con cada vez que lo realizamos y pueden ver que son dos ruedas virtuales las que realizamos por año. A este momento nosotros para la rueda actual tenemos alrededor de 178 empresas registradas, pero en lo que íbamos de realizar ese trabajo en conjunto hemos realizado cinco ruedas virtuales con un total de empresas participantes de 2.778 y tenemos una intención total de negocios por más de 122 millones. Esto implica que las ruedas han sido un total éxito y por esta razón es importante que las empresas puedan participar. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores que están participando en este momento? Como ustedes pueden ver, tenemos los productos primarios y sus derivados, los cuales son frutas, vegetales, mariscos, semillas, cárnicos, miel. También tenemos alimentos transformados que pueden ser azúcar, aceite, lácteos, productos de panadería, salsas y condimentos. También tenemos los servicios de comercialización que pueden ser transporte y logística, asesoría aduanera, mercadeo, tecnología y todo lo relacionado a empaques y courier. Y también tenemos los servicios de producción, que en este caso tenemos la innovación agrícola, maquinaria y equipo y los insumos necesarios para la cadena. ¿Cómo los empresarios pueden participar? Pues tenemos dos opciones. La primera es que puedan completar el enlace de preregistro. Con este enlace ustedes llenan un form y automáticamente la información llega a nuestros técnicos de negocio para que ellos puedan comunicarse con usted y puedan ayudarle a completar su información dentro de la plataforma Redka. La otra opción es que ustedes puedan inscribirse directamente en Redka. Este es el enlace que muy pronto lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Ahora, si ustedes no conocen qué es Redka, les informo que es la Red Centroamericana de Comercio. Es una plataforma regional que fue creada por SIECA a través del Centro de Estudios para la Integración Económica en el 2016 con el objetivo de poder brindar una conexión directa entre Centroamérica con otras regiones y poder hacer un networking empresarial de negocios a negocios y así poder aumentar las exportaciones y todas las oportunidades competitivas dentro de las regiones. Es importante mencionar que desde el 2016 a la fecha hemos creado o accionado más de 30 reuniones virtuales dentro de la plataforma. También el empresario puede encontrar informes económicos, podrá encontrar webinars. También tenemos estándares de seguridad, triple certificado, que eso implica que su información está totalmente segura con nosotros y que las otras personas no tienen acceso. Es muy importante mencionar que tenemos empresas multinacionales, cadenas de supermercados, MIPIMES, gremiales, organizaciones, incluso cámaras de comercio que pueden apoyar a los empresarios a que pueda ir desarrollando y conociendo mucha más información. También tenemos tres componentes, que estos están relacionados a ferias, que es donde nosotros organizamos todas las ruedas virtuales y también tenemos el componente en que ustedes pueden contactarse directamente con otras empresas. Ahora bien, el punto importante, cómo ustedes se pueden registrar dentro de la plataforma Redka. Lo principal es que deben de ingresar a la plataforma www.redka.cieka.int. Dentro de la plataforma ustedes van a solicitar la participación y cuando ustedes ya lo soliciten les va a aparecer el formulario donde ustedes pueden completar la información del representante de la empresa, el idioma, en qué tienen interés, qué serían los sectores que están actualmente participando, pueden ser interés de compra o venta. Adicional a esto deben de crear un stand donde ustedes tienen la opción de seleccionar color de acuerdo a la marca, donde pueden subir su logo y fotografías de su producto. También tenemos la opción de que ustedes puedan crear un avatar de acuerdo a sus características, que esta sería como la opción o la visibilidad del representante de la empresa. Y finalmente, ustedes estarían visualizando. Eso es stand. Gave mencionar, perdón, que después de que ustedes han ingresado su solicitud, nosotros tenemos un máximo de siete días para poder validar su perfil. ¿Esto por qué? Porque nosotros queremos garantizar de que las empresas que se están registrando dentro de la plataforma y de la rueda virtual cumplan con los requisitos, que esto sería que sean parte de Latinoamérica y el Caribe y que sean parte de los sectores participantes. Una vez que su empresa ha sido aceptada, ustedes van a poder ingresar al lobby principal de la empresa, perdón, de la rueda. En esta parte de conferencias, por ejemplo, ustedes van a poder ver la primera conferencia que realizamos en torno al seminario virtual. Y en la primera parte donde dice Rueda Virtual de Negocios, ustedes van a poder visualizar toda la información de la rueda y van a poder ingresar. Una vez ustedes ingresen en la puertecita de Ruedas Virtuales de Negocios, ustedes van a poder verificar el salón de exposición, que es donde les mencionaba que ustedes van a poder verificar todas las empresas que ya están actualmente registradas. Como podrán ver, acá les he colocado en miniatura cómo ustedes van a poder visualizar el stand. Como les mencionaba anteriormente, van a poder colocar el logo y una fotografía del producto. Como ustedes pueden ver, se va a ver el país junto con la banderita y el idioma en el que ustedes pueden atender las reuniones. Esta información ustedes la colocan en el formulario. En este caso, esta empresa puede hablar inglés y español y tiene interés de compra y venta. Para que ustedes puedan hacer una selección o puedan solicitar una reunión, ustedes deben de ingresar por perfil. También es importante mencionar de que si ustedes tienen interés en específico de un producto, ustedes pueden irse acá en sugeridos y se le dan clic en buscar. Ustedes pueden seleccionar las empresas por país, por el producto, por el idioma o en sí, por el sector al que ustedes estén interesados. Bien, después de que ustedes den clic en perfil, ustedes van a poder agendar la reunión. Para que ustedes puedan agendar la reunión, simplemente pueden dar clic en el horario que la empresa tenga disponible. Después de que ustedes le den clic, les va a aparecer la solicitud y el motivo por el cual ustedes desean reunirse con el comprador. Ustedes depende de su necesidad. En ese momento ustedes pueden colocar que desean reunirse para en búsqueda de socios o si desean reunirse para la negociación de un producto en específico. Y con esto sería la información breve de cómo ustedes pudieran registrarse. Es importante mencionar que todavía estamos pendientes de una conferencia, que esta sería el próximo jueves 25 de agosto, donde ustedes van a aprender sobre la preparación y el seguimiento que ustedes deben brindar al comprador para que su rueda de negocio sea un éxito. Y nuevamente nosotros como CIECA estaríamos explicando cómo pueden registrarse y cómo hacer la toma de la rueda virtual. Si ustedes tienen mayor interés, pueden conectarse con nosotros a través de nuestro correo meoreiana.cieca.int o el correo en general de InfoRedca. También pueden comunicarse con nosotros al teléfono que he dejado en la parte de abajo. Muy pronto en el chat le estaremos colocando el enlace en el que ustedes pueden registrarse para la rueda virtual y que un técnico de negocios pueda comunicarse con ustedes solamente. Muchísimas gracias, Esmeralda. Muy importante que nuestros participantes confirmen que hemos estado trabajando arduamente año con año para organizar estas ruedas virtuales de negocios para las cadenas agroalimentarias. Y por supuesto, importante también saber cómo funciona la plataforma y reiterar este valiosísimo contacto de que habrá alguien de negocios experto técnico desde CIECA dando seguimiento a las solicitudes. Y bueno, a continuación quisiera dar la palabra a nuestro colega Darío Alfaro de CIECA precisamente para ofrecernos algunas puntualizaciones sobre qué aspectos tomar en cuenta durante la participación en la rueda virtual de negocios. Darío, le recuerdo que cuenta con 15 minutos aproximadamente. Quizás le esté molestando un poquito con el tiempo. Adelante. Darío, se puede ver muy bien su pantalla, solo que lo escuchamos un poco cortado. Se escucha un poco cortado. Ahí está, ya mejor. Sí. La presentación en toda la pantalla. Mi nombre es Darío Alfaro y yo me encargo de ver los temas que tienen que ver con programas de internacionalidad a la que van a participar ahorita. Es parte de la fase de promoción. Por lo tanto, es muy importante que durante las reuniones presas hacen la agenda, pero no asisten a la reunión. Así que muy pendiente de los horarios y que esos horarios sean los horarios para su país. Eso es bastante importante. Luego, que tomen todas las reuniones que han agendado. Ser puntual, por supuesto, escuchar. Y muy importante, conocer clientes. Si yo ya he tomado una de las reuniones que por medio de la red yo puedo conocer el nombre y conocer con quién me voy a reunir, es importante que yo haga una investigación más a fondo de quién es la empresa con la que yo me voy a reunir. También es importante tener claridad sobre una buena reunión, porque eso es el producto, principalmente aspectos logísticos y aspectos financieros. Nos hemos fijado que muchas de las preguntas de los compradores van en sentido a temas logísticos, a temas de entrega. ¿Cómo voy a entregar? ¿Cuánto me entregas como mínimo? ¿En cuánto tiempo me puedes entregar el producto? ¿Dónde iré el lugar? Es importante que también lo tengan en su producto. No solamente, sino también conocer cómo yo lo puedo entregar en buen estado. Al conocer yo la empresa con la que me voy a preguntar si en ese caso... Darío, te puedo interrumpir un segundo, se me está cortando mucho. Darío, capaz que puedes ajustar tu micrófono. No sé si es... Porque en un principio se te escuchó bien, pero ahora se te escucha muy cortado. Si nos podemos dar, por favor, dos minutos para hacer un ajuste y revisar micrófonos. Darío, por favor, gracias. Mientras aprovecho para comentar que ya se han colocado algunos enlaces para la participación en el tercer webinar, que es el que hemos estado comentando, pero también nuestra compañera Esmeralda Orellana ha colocado el enlace para registrarse a la rueda virtual. Y aprovecho también para responder una pregunta del chat, donde nos preguntan si es que se podrá tener acceso a la capacitación anterior, al primer webinar. Sí, claro que sí. Ya estamos trabajando igual en una edición muy seria, muy formal, en la que estaremos también compartiendo desde la red de SIECA, y ustedes también podrán tener acceso a ella. Bueno, entonces damos la palabra nuevamente a nuestro compañero Daniel. Adelante. Hola, mucho gusto. Van a disculpar, pero tuvimos problemas aquí con el internet. Bueno, siguiendo, nos habíamos quedado con la parte de la ficha producto. Es importante que tengan claro también aspectos financieros. La forma en la que yo voy a cobrar o la forma en la que yo voy a hacer el proceso de cobro es muy importante porque la venta no termina con hacer la negociación y crean que sí van a vender o van a entrar en un proceso de compra-venta. La venta termina en el momento que cobran. Y también hemos detectado que muchos problemas también se dan en el post-rueda, cuando no saben cómo cobrar. Entonces, esos temas financieros también yo los puedo tener en una ficha producto. No solamente se trata de conocer bien cómo hago mi producto, sino que para la negociación saber cómo lo voy a entregar y también saber cómo lo voy a cobrar. Es muy importante a la hora que esté negociando. Sabiendo con quién yo me voy a reunir, yo puedo saber incluso los costos logísticos de llegar a ese país. Los costos también de transferencia internacional. Y son aspectos que yo puedo tener listos a la hora de negociar y ante cualquier duda de mi cliente, pues tener esta información a la mano. Siguiendo. Bien, otra cosa que tenemos que tener clara es la presentación de la empresa. ¿Qué material vamos a tener informativo en estos entornos virtuales? Lo mejor es referirnos específicamente a una presentación. Una presentación de tres, cuatro, cinco slides es suficiente para resumir la información de la empresa. Si ustedes son una empresa que tiene bastante experiencia, pueden quedarse hablando principalmente del producto. Pero si ustedes son una empresa que va comenzando, entonces lo mejor es empezar desde su historia, desde su misión, desde su visión. Porque al ser una empresa que ya está establecida o que ya haya participado en este tipo de actividades, pues seguramente ya será conocido el tipo de producto o la marca de la empresa. En cambio, cuando son nuevos o cuando es la primera vez que participan, es más probable que tengan que conocer muchas cosas sobre ustedes. Pero por eso se recomienda tener una presentación un poco más amplia en el caso de que ustedes son nuevos participando en la rueda y una presentación más enfocada al producto cuando ustedes sean una empresa que ya haya participado en diferentes ocasiones. Tener certificaciones. Estos son elementos de respaldo a lo que ustedes son como empresa. Si ustedes cuentan con algún tipo de certificación o están en proceso de, también es importante mencionarlo. En las ruedas virtuales, las ruedas presenciales que hemos realizado, nos hemos dado cuenta y en diversos estudios de mercado que también hemos hecho, que hay certificaciones que son muy requeridas dependiendo del mercado. Un mercado como Europa solicita certificaciones como Rainforest o Comercio Justo, también es otra certificación muy solicitada y todo va a depender del país con el que estén negociando. Por eso es muy importante cuando ustedes hacen ese match con la empresa que desde el momento en que saben qué empresa es, pueden tener muchísima información detrás, desde conocer de qué país viene, costos logísticos, temas de transferencias financieras internacionales, temas de requerimiento de ese mercado. Todo eso lo podrán saber previamente una vez ya tengan el match aceptado dentro de la red. Otro tema es el material de promoción virtual. Lo que yo voy a tener para presentar de mi información, como la página web, también elementos que yo tengo que tener a la mano, si yo tengo redes sociales también, son elementos donde yo puedo expandir o yo puedo presentar muy bien mi producto. Pero claro, en la reunión yo debería ahondar más en temas de mis procesos de producción y mis procesos logísticos. Entonces es muy importante también el tema de tener un video empresarial. Muchas veces las reuniones no tienen tanto tiempo, por lo tanto estos videos o estos materiales deben ser, deben ser revisables en un poco, en un corto plazo. Un video empresarial, por ejemplo, que utilizábamos en una visita que hicimos hace poco, no duraba más de tres minutos. Entonces un video debe concentrarse específicamente en las variables que veíamos anteriormente. Si soy una empresa que va empezando con su proceso de internacionalización, puede empezar desde cero, pero sí mostrando la misión, la visión y un poco de la historia. Creo que eso es uno de los valores que más vemos que le crea efecto en los compradores. Pero si yo soy una empresa que ya está un poco establecida, que soy un poco grande y ha participado en este tipo de eventos, podemos irnos enfocando más en temas respecto al producto. Bien, ¿qué pasa durante la negociación? Algunos consejos. Ser oyente activo, ser amable, tomar nota y que se vea que están tomando nota de la negociación, de lo que la otra contraparte me está indicando. Muy importante esto y de nuevo nos remonta a la parte financiera, es conocer los costos del producto. Conocer los costos de producto y conocer los costos asociados que pueden venir después, habla de que ustedes están preparados y también habla de que no son nuevos participando en este tipo de actividades. Así que es muy importante que tengan claro, que tengan mucha claridad sobre los costos de producción, costos logísticos, costos financieros asociados a una posible exportación. Recuerden que la red es una buena herramienta de exposición y de negociación, incluso de cierre, pero no termina ahí el proceso. El proceso va a continuar con posiblemente otras reuniones hasta llegar a una posible entrega del producto. Bien, aspectos a tomar en cuenta, el protocolo, incluso idiomas, idiomas en los que se va a llevar a cabo. Generalmente tenemos un técnico que está asignado, en otras ruedas se ha dedicado un técnico que ayuda con la parte de la traducción, pero también es importante conocer si la contraparte habla otro idioma. Y eso de nuevo nos remonta a que desde el momento en que yo hago match, yo sé con quién me estoy reuniendo. Hay mucha información detrás de eso que yo puedo recopilar. El entorno empresarial, la información de ese país, esa información que yo también puedo conocer desde el momento en que me han aceptado una de las reuniones. Y qué actitudes yo puedo presentar o yo puedo conocer al momento de la negociación. Suma cero es una actitud en la que yo estoy, una parte gana y una parte no gana, pero también eso se da, eso se llega a presentar en alguna situación. Percibir lo que separa es una situación pues un tanto negativa, donde la otra parte no, no genera una confianza para mi persona, para mi producto, para la empresa. Ese tipo de actitudes es importante que las logremos identificar rápido en la negociación y descartarlas o pues ser un poco precavidos con la información que estamos mostrando. Y por último, ganar, ganar, que es la, creo que es la posición que todo mundo esperaría en cualquier tipo de negociación, pero todo eso se va a dar siempre y cuando se tenga la mayor parte de información. Creo que una parte clave de entrar en una actitud de ganar, ganar, es que puedan tener claridad de toda la información que se les puede pedir. Porque entre más información, más respuesta van a dar ante la duda de un cliente. Bien, esto es importante y nos hemos dado cuenta también con, con la preparación de estos procesos de internacionalización que en la última fase, cuando ya vienen y se reúnen con clientes, hay un pequeño problema. Muchas veces el tema de la urgencia es un tema priori, el perdón, el tema de la venta es un tema prioritario para la empresa y no se escoge de manera adecuada a la contraparte comercial. En algún momento hablando con una empresaria tuvimos ese problema de que escogió a su contraparte, a su distribuidor, pero a la hora de mandarle ella el producto, el distribuidor no tenía los permisos para hacer la importación. No tenía los permisos y además tampoco era un, era un importador o un canal de distribución que empujara el producto al mercado. ¿Por qué? Porque en su catálogo tenía competidores de ella. Entonces, escoger muy bien en la parte comercial ser el alcance y esta ya, ya podrían ser incluso preguntas que ustedes como empresarios pueden generarles a el, el, la empresa con la que se van a reunir. ¿Qué tipo de alcance tiene en tema logístico? ¿Tiene puntos de venta? ¿Hace algún esfuerzo comercial por empujar el producto? ¿Hace alguna actividad de promoción como activaciones de marca o como estudio de mercado? ¿Qué es lo que hace esa contraparte comercial para no desbocarnos e irnos directamente por la venta? Porque muchas veces ahí es donde se comete también un error y a veces eso hasta queda en contratos, queda fijo por un tiempo y obviamente es un problema que hasta que ya están en el día a día se dan cuenta que le di mi producto a una empresa que tiene como tres marcas más iguales y que va a impulsar la que le genere mayor ganancia. Entonces eso también es importante valorarlo y por eso esas tres variables temas comerciales, temas financieros, temas logísticos, podría ser una cuarta y temas subjetivos. ¿A qué nos referimos con esos temas subjetivos? La actitud, la actitud de la negociación. Todos, creo que la mayoría de las empresas que van a participar son empresas latinas, son empresas de habla español. Esa actitud o esa confianza que puedan generar con su contraparte es importante porque también va a propiciar que ustedes puedan compartir muchísima más información y llegar a estas preguntas claves. ¿Qué alcance financiero tiene esa empresa? ¿Es una empresa que está endeudada? O sea, ¿me va a lograr pagar al final? Creo que son temas que siempre los han descuidado por el tema comercial, porque se va a un tema comercial. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué tipo de alcance tiene mi contraparte comercial? Creo que... Bien. Y por último, verificar el equipo. Si no, va a pasar un poco como lo que nos acaba de pasar ahorita. Verificar la capacidad del internet, verificar la capacidad de mi equipo auditivo también, la capacidad de mi cámara también, qué tipo de material voy a tener en El Salvador en algún momento con las ruedas virtuales y con también algunas ferias virtuales que se hizo, se tomó una práctica en la que sabiendo que yo me iba a reunir con tal empresa, se mandaba el producto como una muestra para que a la hora de la reunión que yo ya la tenía agendada, que era para el 5 de septiembre, que es a las 10 de la mañana, yo le puedo mandar previamente mi producto y esa contraparte va a tener un conocimiento más fidedigno de lo que soy porque va a tener el producto, no solamente me va a escuchar, me va a ver, sino que también va a poder tocar o tener el producto de manera física. Así que eso es muy importante y bueno, toda la parte técnica de verificar mi internet, verificar mi cámara, el sonido ambiente también, por qué no, para tener una condición lo más favorable posible. Y cualquier duda, pues estamos nosotros aquí en el centro de estudios, mi cargo es como coordinador de programas de internacionalización, entonces estamos a la orden para cualquier duda, independientemente sea de la rueda o del proceso en sí. Así que mucho gusto y espero haber cumplido un poco también los tiempos que se me habían asignado. Con permiso. Muchísimas gracias, Darío, por los consejos. Muy importante y muy interesante lo que nos comparten, yo quisiera invitar nuevamente a nuestro auditorio a colocar sus preguntas en el chat e invitarles también al tercer webinar que llevaremos a cabo el 25 de agosto y ahora quiero ofrecer el espacio para la señora Adelsa Lobo quien es especialista en agronegocios en la empresa Acu Golfo y nos acompaña hoy para contarnos un poco sobre su testimonio. Es muy interesante un proyecto que tienen en esta empresa que se llama Proyecto Alianza Cacao El Salvador permítanme compartirles una breve semblanza de la señora Lobo y de la empresa Acu Golfo tengo por acá mis notas la señora Adelsa Lobo tiene experiencia como asesora comercial para productores de cacao en la zona oriente de El Salvador y ha sido líder del área de agronegocios desde el año 2019 La empresa Acu Golfo se dedica a la comercialización de productos hechos de cacao es una organización comprometida con la protección y la conservación de los diferentes ecosistemas en las cuencas del Golfo de Fonseca Huascorán Siramá y Conchagua espero haber pronunciado correctamente los nombres actualmente la organización cuenta con un proyecto denominado Alianza Cacao Fase 2 en el que apoyan a más de 600 productores de cacao Acu Golfo ha participado en anteriores ediciones de las ruedas virtuales de negocios de las cadenas agroalimentarias en las que ha podido tener contacto con empresas centroamericanas mientras apoya a los productores de la zona oriental de El Salvador señora Adelsa adelante por favor un gusto tenerla con nosotros Gracias gracias Susana la verdad es que es una bonita oportunidad y esperamos desarrollar con con satisfacción la verdad es que desde inicio yo me registré y el seguimiento fue muy ameno desde el inicio vamos a ver vamos a ver acá usted me indica si se puede ver perfecto gracias como decía Susana Acu Golfo fue una organización comprometida con la protección y conservación del medio ambiente por el momento desde el 2019 estamos llevando un proyecto de Alianza Cacao en el oriente de El Salvador a nivel nacional se atienden a más de 1500 productores pero hoy nos vamos a enfocar prácticamente en el oriente que es donde Acu Golfo interviene el proyecto consiste en la parte de manejo de fincas en la parte de post cosecha en la parte de comercialización que es en esa área donde yo estoy verdad mi área estoy en la de agronegocios consiste en asesorar al productor buscar esas oportunidades comerciales nosotros participamos en ruedas de negocio presenciales en las ferias comerciales en los sondeos de mercado la verdad es que somos un país altamente consumidor de cacao pero pensamos ¿qué vamos a hacer cuando el productor tenga esa cantidad de cacao que no hay como colocarla a nivel local? tenemos un buen cacao pero ¿a dónde lo vamos a colocar? y es aquí donde buscamos estas oportunidades como las que brinda el SIECA y la verdad es que he agradecido como Acu Golfo la experiencia fue muy agradable con las empresas que participamos me llamó la atención lo que decía Darío es de investigar las empresas desde el inicio saber qué página web qué tipo de negocio están realizando antes de reunirnos con las empresas es bien importante saber qué hacen verdad para tener más confianza como le mencionaba la meta de proyecto es que el cacao se vuelva una cadena de valor de importancia nacional llevar la mejora la economía rural nosotros tenemos experiencia donde el productor ha salido de un estatus de pobreza digámoslo así y verlo hoy en condiciones mucho mejores es satisfactorio para nosotros como organización ser parte de eso verdad la estrategia de mercado que tenemos es crear esos lazos sostenibles las vinculaciones de mercado no solo vender una vez sino mantener esos lazos comerciales pero que los productores lo hagan nosotros somos un vínculo donde los productores hacen negocio que ellos nosotros asesoramos para que ellos hagan los negocios la experiencia con el CIECA realmente como les mencionaba fue muy agradable nos reunimos tuvimos la oportunidad de reunirnos con empresas como Colombia Panamá México la primera fue de Panamá donde nos agendaron prácticamente tres reuniones yo pude participar prácticamente en dos la otra tuve que cancelarla con anticipación si lo hice con anticipación para que la empresa no quedara ahí no quedáramos mal prácticamente pero desde el inicio yo creo que esa conexión que debe de crearse con la empresa es bien importante esa conexión de confianza que es lo que tenemos que es lo que estamos ofertando hasta donde podemos cumplir la demanda yo creo que es de hablarla desde inicio verdad hay que poner las cosas claras que es lo que quiere la empresa para saber nosotros también en qué momento o cómo mejorar posteriormente posteriormente me contactó una empresa de de México y fue a través del CIECA también me comentaban que el contacto lo habían brindado desde ahí y el contacto fue por correo electrónico ya después hicimos una realizamos una reunión virtual donde exponía cuáles eran nuestros productos y ellos también verdad es una empresa de logística pero me decía yo quiero no necesariamente una cantidad fuerte de productos y ya hablaba de derivados porque nosotros tenemos vinculamos con el cacao pero en grano y la empresa me decía bueno si me gustaría hablar del grano de cacao pero también de los derivados y es aquí donde entramos en la parte de las empresas a las cuales nosotros atendemos a las cuales hemos vinculado con productores y ya tienen ya le están comprando el productor nosotros sabemos si la empresa vende producto vende más el productor vende más también es una cadena y es acá donde le vinculé con cinco empresas darle seguimiento tanto a la empresa de México como a las empresas de acá a las que están procesando y me decía el señor encargado de esta empresa de México me decía no es necesario que me den diez mil tabletas de chocolate podemos empezar con quinientas al inicio yo creo que es otra parte de considerar la flexibilidad de la empresa no me va a pedir cincuenta toneladas de cacao desde inicio verdad yo hablaba con las con las empresas a las cuales le vinculé y le decía pueden iniciar con algo poco no necesariamente con grandes cantidades los resultados de de que se esperan son ventas a futuro seguimos en contacto con con la empresa de de Panamá la de México la de Panamá me mencionaba de de un embalaje en cajas y para nosotros es bastante nuevo porque casi siempre cuando se exporta cacao es en la bolsa y él me decía nosotros enviamos el cacao de Panamá hacia Japón y es una de las características que pedían del embalaje pero son cuestiones que se pueden ir hablando también en el camino se pueden ir negociando esos son los resultados que tenemos hasta el momento ese seguimiento continuo yo creo que es de es de llevarlo siempre es decir si yo tengo tanta cantidad de productos ver esas opciones que hemos tenido esos contactos yo creo que es bien necesario esa relación comercial sostenible como le decía nosotros solo somos un vínculo para los productores que atendemos porque queremos ver a las comunidades también que atendemos como Alianza Cacao también es posicionar el cacao fino verdad y es a través de esta experiencia de ruedas comerciales donde las vamos a sostener yo hice esta pregunta acá recomendaría a participar en las ruedas virtuales de negocio como agroalimentaria y la respuesta es sí verdad son muy buenas oportunidades yo creo que la pandemia también nos ha obligado a a seguir estas estas opciones y son muy buenas la verdad unos cinco años atrás uno las veía así hagamos negocios nos reunamos virtualmente pero ya en este tipo de 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 oportunidades donde tenemos la opción la opción de de ofertar a diferentes empresas de otros países es muy buena y por qué porque nosotros sabemos que si apoyamos a la gente que atendemos generamos ingresos y esos productores generan más empleo a las comunidades ese es nuestro objetivo prácticamente el seguimiento por parte de los asesores de comercialización del SIECA fue muy 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 interesante muy buena la verdad la plataforma para reuniones yo no tuve ninguna dificultad en el momento que me reuní con las empresas la agenda de las reuniones uno puede estar ahí viendo cuáles son los horarios con anticipación y como le decía pues yo me llevé como unos siete días quizás para que me contactaran cuando me registré y me decía el especialista bueno ustedes están desde el 2005 tienen una página web tienen estas otras características si es que nos llamaron para participar pero nosotros también como empresas ofertantes debemos de investigar qué tipo de empresas son las que con las que nos han agendado tenemos varios días para para hacer toda esa investigación nada agradecer yo creo que me llevé menos tiempo o más no sé ahí me dicen pero de verdad muchísimas gracias por la oportunidad no sé si hay alguna pregunta perdóneme se cortó un poquito agradecemos nuevamente su participación señora Delsa y por compartir tan interesante experiencia mostrarnos también que es posible ser un referente en el mercado al mismo tiempo que se es catalizador en nuestras comunidades entonces eso es muy muy importante y mencionar que el espacio que se ofrecen las ruedas virtuales de negocios es una oportunidad también de medir nuestros objetivos planteados como empresa entonces muchas gracias nuevamente por acceder a participar con nosotros el día de hoy gracias y bueno quisiera invitar también a nuestro amable auditorio nuevamente a registrar sus preguntas en el chat incluso preguntas que podrían ser dirigidas directamente a nuestra invitada de honor la señora Adelsa Lobo y ella también podrá contarles un poquito más quizás de su experiencia ahora vamos a pasar a escuchar una muy breve reflexión por parte de Pablo Rapsuk quien es oficial de sistemas agroalimentarios y comercio de la oficina subregional de FAO Mesoamérica Pablo tienes la palabra Muchas gracias Susana solamente confirmar que me pueden escuchar Te escuchamos fuerte y claro Perfecto gracias Susana un saludo a los socios que nos acompañan el día de hoy en esta importante iniciativa a la SIECA a la SECAC y al ICA realmente de parte de FAO muy contentos nuevamente estar empujando la que va a ser nuestra sexta rueda de negocios virtual para el sector agroalimentario Lo mío va a ser muy cortito una pequeña reflexión un poco en base a la experiencia que tenemos en materia de esta promoción comercial y específicamente las ruedas de negocios pero yo quisiera empezar con algo que indicaba Delsa al final de su intervención que la felicito por la excelente presentación y por los resultados que está teniendo sobre todo esa dedicación ese empeño en poder abrir nuevos mercados para sus productos ella nos indicaba un poco este desconocimiento puede ser inclusive desconfianza de las ruedas de negocios virtuales muchos de los que están conectados el día de hoy de los que van a participar en la rueda de negocios capaz que muchos más acostumbrados a las ruedas de negocios presenciales a las misiones empresariales al estar físicamente en los lugares y si bien las ruedas de negocios virtuales no son algo nuevo ya llevan bastantes años en el mercado nos vimos forzados por la pandemia por el encierro y por el COVID a acelerar y a masificar nuestro trabajo en el ámbito de las ruedas de negocios virtuales y nos dimos cuenta en muy poco tiempo la gran ventaja que son realmente son una herramienta para poder democratizar la participación por un tema de costos un tema de que ahora un empresario y un potencial exportador desde la comodidad de su casa tiene la posibilidad de tener agendas y reuniones con compradores de toda América Latina inclusive de todo el mundo y con el respaldo de instituciones regionales serias que están al servicio y de apoyo a la pequeña y mediana empresa a las cooperativas a las organizaciones de la agricultura familiar como son la CIECA SECAC LICA y FAO así que eso nos lleva ahora a esta sexta rueda de negocios virtual y esperamos que con esta linda sociedad que tenemos poder continuar el próximo año creciendo con estas ruedas de negocios y que se conviertan realmente en un servicio en un bien público regional para todas las empresas de la región yo no quiero repetir mucho lo que ya mencionaron en sus intervenciones Darío y Delsa pero solamente yo tomé un par de apuntes que quisiera compartir con ustedes sumándome a la excelente presentación que hizo Darío yo quisiera empezar con una primera reflexión que es dentro de la propia empresa dentro de la propia PYME o dentro de la propia cooperativa identificar el perfil idóneo de la persona que va a participar en la rueda de negocios muchas veces a veces pensamos que la persona que tiene que dar la cara por la empresa tiene que ser el dueño o el gerente general si es una empresa familiar el cabeza de familia pero dado que estamos hablando de nuevas tecnologías estamos hablando de a veces lo distinto que es el entablar conversaciones negociaciones por medios virtuales a veces es bueno hacer una mirada dentro de la empresa dentro del núcleo de trabajo quien tiene un perfil más idóneo para esto que se sienta más cómodo posiblemente hable inglés tenga mucho más familiaridad con el uso de las plataformas de la conectividad de las herramientas digitales esto siempre va a ser un valor agregado así que una primera reflexión un primer llamado es internamente dentro de la empresa dentro de la organización ver quién tiene ese mejor perfil para participar Darío también nos comentaba sobre la importancia de documentarse y prepararse para la participación previa a la rueda de negocios esto hoy en día nuevamente por el uso del internet y de las redes sociales es bastante fácil investigar con quién te vas a reunir un poquito de google un poquito de redes sociales para conocer a la empresa con la que te vas a sentar a conversar sus características su mercado esto es muy importante algo que también Darío nos mencionaba sobre la imagen esto con una muy poca inversión es importante tener buenos catálogos buena fotografía si es posible una página web de ser posible un un insólogo un un isotipo son importantes para dar esa buena presencia esa buena primera imagen en esta primera cita ¿no? algo que también y esto yo lo lo menciono este en base a experiencias este en el pasado es tener claridad sobre tus precios y tener claridad sobre tus precios en dólares yo he sido testigo en en muchas ocasiones sobre todo en ruedas de negocios presenciales donde el hecho de querer hacer la cotización en dólares o sea a la persona la sacaba fuera de su eje por la falta de costumbre ¿no? por no estar familiar con los tipos de cambio y esto se lo hace con un poquito de tarea previa ¿no? es importante hacer esto es importante ser paciente escuchar a la contraparte y también si estamos hablando de hacer la tarea previa es irse con preguntas ya preparadas ¿no? con esta investigación que ustedes van a hacer previamente de la empresa para maximizar el tiempo que van a tener como saben es poco tiempo y hacerse como un esquemita y anotarse preguntas que le quieren hacer así le pueden sacar el jugo ¿no? al tiempo que van a tener ¿no? lo de la conectividad que también lo decía Darío eso es clave ¿no? a veces acá no sucede mucho con estas con estos webinars con estas conferencias como dice el dicho en casa de herrero cuchillo de palo ¿no? pero no sucede a todos ¿no? estar hacer pruebas asegurarse de que tengamos la mejor conectividad posible finalmente hacer la siguiente reflexión tener muy claro los objetivos ¿a qué estás yendo a participar en esta rueda de negocios? ¿estás yendo a testearte? ¿estás yendo a conocer el mercado? ¿estás yendo a hacer un poco de benchmarking ¿no? ya tienes experiencias previas de exportación y estás realmente buscando expandirte en el corto plazo tener muy claro cuáles son tus objetivos para luego manejar las expectativas ¿no? hay que ser muy paciente no quiere decir de que en una primera cita se van a concretar este negocios una rueda de negocios parte mucho por presentarte por hacerte conocer y conocer el mercado y conocer potenciales clientes ¿no? y los negocios podrán venir en el corto mediano y largo plazo pero es muy importante saber manejar las expectativas y tener paciencia era eso de parte mía a los que están siguiendo esta transmisión y a las personas que van a ver luego este video desearles éxito en la rueda de negocios ¿no? porque el crecimiento de sus empresas ¿no? es el crecimiento también de sus países y de la región muchas gracias muchísimas gracias Pablo por tus reflexiones muy relevantes sobre la elección del perfil para participar conocer a la empresa con la que vamos a sentarnos a negociar tener claridad sobre los precios en dólares y conocer el mercado entre otros puntos muy importantes que nos has compartido invitar nuevamente a los participantes si es que tuvieran alguna pregunta me aparece por aquí una en el chat y nos comenta Félix Chávez que es nicaragüense y considera que es una muy buena oportunidad para los negocios para los pequeños negocios en cuanto a crecimiento y desarrollo de su país Nicaragua nos menciona que es nuevo y que está aprendiendo de su trabajo nos felicita por el aporte muchísimas gracias señor Félix le invitamos a seguir formando parte de las actividades que vamos a tener principalmente del tercer webinar que viene la siguiente semana también para que usted pueda registrarse en la sexta edición de la rueda virtual de negocios de las cadenas agroalimentarias y continúe pendiente de las actividades que también tenemos y por supuesto también nuestra colega Esmeralda está compartiendo precisamente un enlace para que ustedes nos puedan apoyar con sus opiniones en una encuesta de satisfacción y de esta manera podremos ir mejorando para que lo que ofrecemos pueda servir realmente pueda ser de utilidad para nuestros empresarios en la región Bien, pues hemos llegado al final de nuestra actividad Les recordamos que esta sesión está siendo grabada también la anterior fue grabada y pronto estará disponible en la plataforma Redca para su visualización y bueno pues por supuesto que ustedes pueden formar parte de la sexta rueda virtual de negocios del 5 al 9 de septiembre Bien, pues agradecemos al auditorio su participación y a los panelistas por sus valiosas aportaciones quisiera dar la palabra a Daniel Rodríguez gerente de comercio internacional del ICA para que nos ofrezca un último mensaje de cierre adelante Daniel por favor Bueno, saludos a todos y todas primero agradecer a todos los participantes en este seminario esperamos que haya sido de su agrado y que hayan aprendido y lo más importante que puedan poner en práctica lo que hemos conversado hoy yo creo que en nombre de todas las instituciones que estamos trabajando darle un un agradecimiento especial a los que estuvieron hoy de responsables de compartir las charlas Esmeralda Darío y también Adelsa por compartir su experiencia en una en una rueda como esta yo quisiera comentar que que para el ICA al igual que para nuestros socios de FAO SIECA y SECAC realmente es un gusto compartir con ustedes hacemos este tipo de iniciativas de las ruedas de las ruedas virtuales de negocios porque como comentaron antes hemos hemos tenido excelentes resultados y eso nos motiva digamos a seguir haciendo esfuerzos para brindar una herramienta en la que ayudemos a promover el comercio intrarregional no hay duda que estamos atravesando momentos difíciles y fortalecer esa relación comercial entre los diferentes países de América Latina y el Caribe es tremendamente importante no sólo como mencionaba Pablo para promover el desarrollo económico en nuestros países sino que también es importante para promover la seguridad alimentaria simple sencillamente recordarles que la rueda será del 5 al 9 de septiembre algo que es muy importante regístrense lo antes posible no lo dejen para última hora porque como bien se habló tanto en este seminario como la anterior ese es el primer paso a partir de ahí necesitan ponerse a trabajar en una clara definición de su perfil para que sea llamativo para los participantes pero también a ese proceso de investigación de quiénes son los que están participando y quiénes son los que se ajustan al perfil del socio comercial o prestador de servicios que ustedes están buscando creo que tienen en este seminario y en el anterior una serie de recomendaciones que los puede ayudar a fortalecer su participación en ese evento los invitamos al próximo evento de hoy en una semana ojalá se inscriban a la rueda y les deseamos muchos éxitos y de nuevo en nombre del ICA de la FAO de CIECA y SECAC les agradecemos su participación y les deseamos muchos éxitos muchas gracias muchísimas gracias agradecemos nuevamente a nuestros panelistas gracias a nuestra empresaria invitada la señora del salobo por su interesante experiencia igual y les invitamos a seguir pendientes de nuestras actividades hasta luego gracias